Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 10, 10 minutitos, está para conversar con nosotros, ahí ya en las etapas finales de esta contienda, quien es candidato a gobernador por Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, actual senador nacional, y que integra la fórmula junto a Silvina Frana. Marcelo, buen día, gracias por atendernos. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Un placer escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, creo que después de las PASO tal vez hubo algún momento de recalcular, ¿no? Luego, ya avanzando decididamente sobre remontar una situación, esa foto de las PASO, entiendo que así estás. Sí, siempre que se dan otras instancias, nos lo dijimos la noche de las elecciones que hubo, que había un escenario nuevo y que era otra instancia, que había dos candidatos que íbamos a tener las mayores chances. No desmerezco la participación de los otros dos candidatos, pero claramente que prácticamente sí va a dar un mano a mano. Y bueno, uno trabaja, como lo hicimos en las PASO, mostrando propuestas y ahora también agregándole algunas otras cosas y otros condimentos respecto a lo que fue las PASO, porque, bueno, ya está definido quién es el candidato, cuál es la alternativa y, bueno, falta muy poco y vamos camino a todo lo que tenemos que mostrar. Uno, entiendo yo, ¿no? Camina y camina y repasa y por allí se encuentra con situaciones nuevas o se encuentra con que el acento lo tiene que poner en algo que no lo venía poniendo. ¿Te encontraste en esta etapa con algo así o no? ¿Seguís pensando y batallando sobre los cinco o seis ejes de tu campaña? Seguimos batallando, pero con mucha mayor profundidad. Hoy estamos expresando nuestras propuestas claramente. Hemos expresado diez puntos del programa muy concretos que lo estamos llevando adelante a través de la web, a través de las distintas redes. No he visto hasta ahora un programa de gobierno que se le asemeje. Estamos diciendo todo lo que vamos a hacer, todo lo que debemos mejorar y cómo lo vamos a hacer. Estamos presentando un programa de construcción de viviendas que llamó la atención incluso a los sectores de las cámaras de la construcción que vieron con muy buenos ojos cuál es la propuesta porque dijimos cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar la plata y cómo la vamos a ejecutar y cuál es nuestra idea y queremos hoy, independientemente de la seguridad de que está por encima de cualquier otro tema, pero el tema de la vivienda es un tema acuciante en un gran sector de la población y nosotros vamos a llevar adelante un gran plan de viviendas para resolver en parte esa cuestión. ¿En qué proporción estás pensando? Me refiero a qué cantidad de viviendas se construirían en tu gobierno de ser gobernador en tus cuatro años. Nosotros apuntamos, al menos en la cuestión económica, estarían en las condiciones de pensar en 40.000, 45.000 viviendas. Después está el aspecto constructivo. Una ciudad, ¿eh? Estoy pensando. Sí, exactamente. Después está el aspecto constructivo, hay formas en donde uno puede hacerlo más rápido, construcciones en seco mucho más rápido, construcciones en altura pueden ser más rápidas, construcciones de casa un poco más lentas, pero bueno, nosotros vamos a poner a los profesionales, estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Arquitectura de aquí de la Ciudad Rosario, hemos comprometido a las empresas también a que puedan tener su mirada, lo queremos trabajar junto con las cooperativas y mutuales, con los sindicatos. Y tengo una pregunta, Marcelo, perdón, porque esto es muy importante, bien lo decís, lo primero es la seguridad, especialmente en algunos grandes mojones. Sí, sobre todo en las grandes ciudades, porque pronto a mí me sorprende que vas a un pueblo que la verdad que dejan la llave del auto puesta para bajarse, claro, y te dicen, y la inseguridad, pero ¿qué? Si usted no tiene nada de esa inseguridad. Entonces, digo, pero bueno, está la penetración de los medios de comunicación hace que la gente piense que lo que pasa a 500 kilómetros le pasa a la vuelta a la casa. Porque esto además, lo de la vivienda, qué sé yo, mi hijo me decía, mamá, yo no voy a poder tener una vivienda como pudiste vos, porque el país ha cambiado. Y es un profesional, es decir, hasta es un concepto filosófico, no hablo político, filosófico, ¿no?, de las familias argentinas en algún momento. Ahora, estas viviendas, este plan de 40, 45 mil, ¿a qué target, digamos, estaría dedicado o habría para distintas necesidades? ¿Cómo sería? Sí, sí, nosotros apuntamos a aquel que necesita la primera vivienda, aquel que pueda pagar con, aquel que puede a lo mejor afrontar un alquiler, que con esa cuota del alquiler, decimos, nosotros pueda pagar su vivienda propia. Y, por supuesto, ayer hablábamos con la Cámara de la Construcción, que podemos apuntar a distintos tipos de viviendas. Aquel que quiera una vivienda, lo que nosotros hacemos es pensar que en distintos lugares puede haber distintos tipos de vivienda. No solo para los sectores más humildes en las urbanizaciones, sino apostamos también a aquel que no puede sacar un crédito hipotecario, pero puede acceder a una casa, que lo planteemos como esa necesidad. Está entendido que los planes de vivienda parecerían apuntados a lo sencillo, a lo rústico, y creemos que los planes de vivienda son planes de vivienda. Un día le escuché decir a Ferrarés, si no hay que hablar de vivienda social, hay que hablar de vivienda. Entonces, yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de ver en Santiago del Estero el plan de casas que hizo el gobierno hace un tiempo, que están cerca del estadio, que se construyó todo un barrio. Son casas hechas por el Estado, y si la ponés a un barrio privado, no desentona en absoluto, te quiero decir. Bueno, es que la vivienda, además, porque vamos a hacer un mea culpa, los planes que construyeron Fonavis, la verdad, dejaron tanto que desear. Bueno, ayer planteábamos, yo lo planteaba y también es una idea que, porque por lo pronto ese plan de vivienda tiene que estar a cargo de una Secretaría de Estado independiente de toda la burocracia, tiene que ser algo ágil, un fideicomiso que actúe y que también esté en el control de quienes participan en toda la construcción. Nosotros queremos algo rápido, dinámico, que cuando asumamos, al día siguiente ya podrámos estar ejecutando. Que cada pueblo, que cada ciudad tenga un backup de las tierras que tiene disponibles, los servicios que hay que hacer y hay que meterle. Los desarrolladores inmobiliarios también pueden participar de esto, y seguramente podremos tener distintos tipos de vivienda, de acuerdo al nivel de ingresos que pueda tener una familia. también hay que pensarlo de esa manera, pero lo que nosotros necesitamos es que ese fondo se vaya, tenga una directuosidad, que a medida que se va pagando se sigue incorporando ese pozo y cada vez le podamos agregar una mayor construcción, y que de pronto es una política de Estado y que quede, porque así como hace falta una ruta, así como hace falta un puente, así como hace falta un montón de obras públicas, si no podemos resumir en un crédito hipotecario, al menos que la inversión pública en la vivienda sea un hecho concreto, y se puede hacer, no estamos hablando de ideas descabezadas, estamos hablando de cómo destinamos y a qué destinamos los fondos públicos. Y así como nos hemos detenido en esto, porque supongo que capta la atención de mucha gente, y además, subrayo, apuntamos a 40, 45 mil viviendas, ¿no? Es un montón. ¿Qué otro eje de estos 10 puntos vos le asignás realmente una centralidad como esta? Mirá, Herminia, yo creo que el tema de seguridad nosotros planteamos claramente un cambio en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que se están dando en materia policial, pero, a ver, pasa en materia policial, pasa en la salud, pasa en la educación, pasa con trabajadores sociales. Necesitamos que haya una posibilidad para esa policía de capacitación y de mérito a la posibilidad de seguir creciendo, de seguir capacitándose y de arriesgar su cuerpo. Entonces, no queremos más el policía que tenga que hacer horas adicionales para llegar a fin de mes. Que la hora adicional le sirva para tener una mejora en su calidad de vida. Que aquel que pone el cuerpo en las zonas más críticas tenga una recompensa y no sea igual que el que se queda detrás de un escritorio. Entonces, necesitamos una policía. Nosotros vamos a poner nuestra parte de mejorar las condiciones y la calidad de vida de ese policía. No solamente de él ni de su familia. No solamente de él, de su familia, de sus hijos. Y ponerle todas las condiciones para que realmente se sienta orgulloso de la institución a la que pertenece. Si nosotros no comprometemos, si el policía no está realmente comprometido en que hay un gobierno que lo respalda, que lo proteja, que le dé posibilidad de capacitación, que le dé posibilidad de una mejor paga, de una mejor calidad de su trabajo, realmente no lo vamos a comprometer en la tarea que necesitamos. Y necesitamos el policía que se vuelva a sentir orgulloso del uniforme que viste y que sus hijos cuando en el colegio le nombren al que el papá es policía sientan orgullo. Hay que volver a ese respeto. Y ese va a ser el primer camino. Después hay una cuestión que nosotros la venimos diciendo en los spots. Sí, la cuestión social, de salud, o sea, todo el conglomerado que tiene que ver con el delito, especialmente ligado al narcotráfico, ¿no? Totalmente, totalmente. Después dentro de ese sistema de seguridad también nosotros vamos a hacer un hincapié muy grande en la lucha contra las adicciones. Lo venimos trabajando con Miguel Rabia. Hemos hecho una charla esta semana. Hemos realizado... Bueno, Miguel viajó a Córdoba, donde el proyecto que tiene Córdoba respecto a la lucha contra las adicciones es un ejemplo a imitar, a seguir. Quien la lleva adelante estuvo esta semana exponiendo aquí en Rosario con gente que ha trabajado también en el Sedronar, con distintas políticas. Nosotros vamos a tener una política muy clara, porque todos hablamos de la oferta, pero nunca de la demanda. Entonces, la demanda ha crecido a límites muy complicados, tanto en drogas como en alcohol. Y tenemos que proteger a nuestros jóvenes, porque al menos... Y que no a través del delito, no a través de lo punitivo, aquel que encontrá fumando un porro en la plaza preso, sino explicar y contar de qué se trata y cuál es el problema de las adicciones. Entonces, bueno, eso va a ser muy profundo. Y otra de las instancias es cuando decimos, todo lo punitivo, ayer estuvo Maza, esa presencia federal es indispensable, es fundamental, es fortalecer los barrios, pero no solamente con las fuerzas de seguridad. Hay que fortalecerlo también en la asistencia directa a los vecinos. Por eso nosotros decimos que las comisarías que cerró Puyaro, claramente que han perjudicado a la ciudad, claramente han dejado a la gente en condiciones de vulnerabilidad, porque no tienen a quién recurrir. Y nosotros las queremos transformar en lo que podríamos denominar los centros de ayuda social, centros de ayuda a la comunidad. ¿Cómo sería esto? Que junto a las fuerzas de seguridad esté el Ministerio de Desarrollo Social, esté el Ministerio de Salud, esté el Ministerio de Educación, esté el Ministerio de Justicia, para que aquel vecino que pueda y que tenga que hacer una denuncia, lo pueda hacer allí, para que cuando tengamos que resolver algún problema, el monitoreo sea en el acto inmediato para poder actuar, para poder tener con precisión cuál es la familia más necesitada, cuál es la familia que más recursos necesita, pero no solamente el económico, el que necesita en muchas otras materias. Y son para esto también fundamentales las instituciones de los barrios, los clubes, las iglesias. Bueno, queremos trabajar con toda la comunidad, que me parece que va a ser el espacio fundamental de contención. A propósito de esto, ¿qué opinión te merece? Lo habrás visto, que el gobernador mandó 48 pliegos y fueron a la legislatura, jueces fiscales, y fueron solo aprobados 19, es decir, ratificados los que ya estaban, pero las otras vacantes y el concepto del rechazo, creo que lo expresó el propio candidato a gobernador, opositor a vos, Puyaro, diciendo que en realidad no le queda claro si necesita el MPA más jueces y fiscales o más trabajadores para ayudar a los jueces y fiscales. Mira, a mí lo que me parece realmente que están y van por todo los muchachos, y no es la primera vez que lo demuestran. Ya llenaron el MPA en su momento de militantes antes de irse del gobierno. En la Cámara de Diputados no votaron absolutamente nada de las leyes que podían cambiar, no solamente el tema de seguridad o mejorarlo, sino también ni siquiera el plan de emergencia agropecuaria que hubiese ayudado hoy mucho a los distintos sectores de la producción, porque se rasgan las vestiduras hablando de los sectores de la producción, y la emergencia agropecuaria habla de esa mejora en la ayuda. Y lo que está pasando es realmente, para tener en cuenta y para que tome nota la sociedad, van por un régimen que quiere quedarse con todo, se quieren quedar con las cámaras, quieren llevar a una constitución que eso les va a permitir presentar una reforma constitucional a Augusto y Piacere, quieren tirar por la ventana a los jueces de la corte y quedarse con una corte adicta, no aprueban lo que realmente la comunidad necesita, no los jueces y los fiscales, lo que necesita la comunidad. Porque para un juicio laboral que falten, acá no estamos hablando de jueces que van a fallar con los monos o con Alvarado, vamos a hablar de jueces que van a resolver las cuestiones laborales en el marco de la justicia laboral. A mí me gustaría escuchar a toda la familia judicial, como se le llama habitualmente, a los distintos precios, a las distintas asociaciones, expresar esto que me parece una verdadera decida para lo que realmente necesita la justicia. Y no sé cómo me decía anoche un juez, lo necesita no solamente la justicia, lo necesitan los justiciables. No podemos estar cinco años para que se resuelva un juicio laboral, en donde a veces el perjudicado lo cobra y ya no está más en vida, lo utiliza y lo aprovecha la familia. Entonces, estas cuestiones de juzgados que están vacantes y que tienen realmente otros jueces tomando las causas para poder reemplazarlos, que nosotros sigamos pateando la pelota para adelante, esta posteriación va a significar que hasta dentro de un año, prácticamente por todo el accionar que hay, hasta que envíen los plígicos. Acá no hay un partidismo en donde se tomaron y los jueces que van a entrar son jueces vinculados al gobierno. Realmente, si es algo a pecado este gobierno, es realmente en ningún momento favorecer a los propios. Es más, hay muchos presidentes comunales que se quejan porque les llegaron militantes del socialismo como jueces de causas menores. Pero bueno... Bueno, quien salió a hablar sobre esto es, la escuchaba ayer, a la Iribarren, que es María Eugenia, que es la jefa de los fiscales, vendríamos a decirle así. Que se sorprendió, dice que fue un concurso transparente, que duró dos años, que allí se pudo observar, ver, requerir, por lo tanto le sorprendió justamente que no fueran aprobados. Porque quieren militantes, no quieren, quieren de los propios obedientes, no les interesa la justicia que pueda ser realmente imparcial. Bueno, a mí me... Yo creo que toda la población de Santa Fe tiene que causar preocupación si se queda en chuma de todo. Porque estamos en presencia de un muchacho que también hizo volar por el aire a dos fiscales que lo habían investigado en su momento. ¿Lo recordás, no? A los fiscales que lo investigaron por las escuchas. Entonces, a mí me parece que hay cosas que no hay que dejarla pasar. Hay cosas que han ocurrido muy graves en esta provincia. Entonces, que hoy se paren con una moral como si la plata de la pauta y el silencio cómplice de algunos pudiese hacer callar a todo lo que ha pasado en esta provincia. Ha sido muy grave lo que ha pasado en esta provincia. Como para que hoy quienes fueron parte de esa gravedad que ha ocurrido, hoy se presenten como los grandes salvadores y nos van a guiar a salvar a la provincia. En este gobierno hubo muchos errores. Y yo soy uno de los que ha marcado y los que ha dicho y hay muchas cosas para cambiar. Pero la verdad que si pensamos que volviendo a quienes nos trajeron al problema que nos van a generar la solución, realmente... Hablamos de casas, ya que estuvimos hablando de plan de vivienda. Es como que el arquitecto que contrataste te tiró la casa abajo y hoy llamás al mismo arquitecto cuando proyectás hacer una casa nueva. La verdad que no se entiende. Sí, sí. A ver, es sin chicana alguna, pero ¿tenía razón Lozada? No, a ver, Lozada habló de cuestiones personales, yo hablo de cuestiones políticas. Y de hechos concretos. De hechos concretos, yo narro de hechos concretos. Después, lo que no se pudo probar no se puede expresar. Claro, claro. Sí hablo de hechos concretos. Lo que pasó con el comisario que tenía drogas peligrosas, las escuchas que hay con un comisario a los que le arreglaba el concurso. Son cosas muy graves que pasaron. Cosas muy graves que pasaron. Entonces, que eso se minimice no me parece bien. Pero aparte no me parece bien que se pongan en aquel rumbo de enseñar lo que hay que hacer cuando vos fuiste parte y responsable muy grande de todo esto. Hablan de un minuto ejemplar. Se fueron con 1.400 muertos de la provincia de Santa Fe. Para que toman la tabla de decisiones. Esta semana el periodista me dice, bueno, porque hay 177... No me hablé de esto, no es una tabla de posiciones. Hay muertos acá. 100, 100 o 300, 400, son muchos. Entonces, si quieren poner ese ejemplo... Bueno, el ministro, ejemplo, se fue con 1.400 muertos en la provincia de Santa Fe, no de Rosario solamente, de toda la provincia. Bueno, se fue con 1.400 muertos en su gestión. El narcotráfico aumentó en forma exponencial en 12 años de gobierno socialista. ¿Cómo pueden pararse ahora a decir lo que hay que hacer y cómo nos van a salvar después de tanto tiempo que nos trajeron hasta acá? Entonces, amicamos nuestros errores. Yo admito, no me gusta y creo que le erramos mucho en este gobierno. Muchas cosas. Ahora, hasta acá yo no he encontrado complicidad con comisarios que estaban haciendo las cosas mal o con policías que estaban haciendo las cosas mal. Y eso es un mérito también. Entonces, como dije el otro día, ante los empresarios el martes a la noche, al delito no se lo administra, al delito se lo combate. O caminamos por el pavimento o vamos por la banquina. Yo prefiero caminar por el pavimento. Marce, te agradezco muchísimo. Un placer. Un abrazo grande. Gracias. El candidato a gobernador, por Juntos Avancemos, acompañado de Silvina Frana, sólido, concreto, Marcelo Lewandowski.